La familia Los Nacitos Arriba ¡Olé! Decime Chinobay ¿Cuál es el grupo más chévere en Alequipa? Ocho varíos para la gente de Juan Gallo, Chico y Blanca Para todos los vecinos Chincho Meitosa Y su grupo Los Imbatibles La vocera cumbia Y ahora con la voz de Chinobay Porque el cantante nace y no se hace ¡Sí! ¡Mira para los arriba! ¡Sí! 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 ¡Oh, Chico, volte! La tía china con cariño Por tu amor es que tanto quiero y tanto extraño ¡Escúchame! Que me sirvan dos cervezas muchachas ¡Y ahora! Que me quiero eternamente por allá Por ella, por ella, por ella Querido amigo, si me ves en la cantina ¡Una cerveza, por ella, por ella, por ella, por ella Porque yo tendré el pantor de no me darlo Gritaré que por su amor estoy muriendo Por ella, por ella, por ella Y que me sirvan otra botella Y que me sirvan otra botella Que por ella quiero brindar ¡Dingos de Carlos! ¡Vamos a Huancayo! ¡Vamos a Huancayo! ¡Aca no! ¡Vamos a Huancayo! ¡Vamos a Huancayo! ¡Vamos a Huancayo! Los vecinos de Huancayo, chicos Mis vecinos ¡Fomita! ¡Fomita! ¡Y ambas! ¡Y ambas! ¡Y ambas Junior ¡Ana tía china, bolobolo! ¡Y el Chanto volte! ¡Ungariño! Chinovay Las historias pasarán Pero tu legado Permanecerá Como si Martínez bravo de la corte Chicho Mendoza Tango ¿Romperos? Terci Mila Ahora Mauricio Sabich Y donde sea la gente Cerro Cera que canta con nosotros Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan No ser de esa lucha Que me quiero Eternamente Por la lucha Por ella, por ella, por ella Gustavo Querido amigo Si me besen la cantina No te da pena Ni lastima por ti No me voy a ver el mal norte No me gano Gritaré que por su amor Estoy muy bien Por ella, por ella, por ella Y ahora con las barritas arriba Y las manos arriba Y las cheras arriba Hey, 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 hey Gloria Rose Alejandro Trujillo 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 Alemano Trujillo Ciedad Blanca No más cachitle Carlos Fura Leiluz Original Armando Fura La familia Fura Señora Flor Anandaca Las grandes amigas que están derechándose Por favor Atención, no se lleven las botellas Ya no se lleven las botellas Ya no sirve para cajear pollitos No se lleven, por favor Devuevan las botellas A su diablo Para que este boleto Que esté con nosotros Y grabamos para Scorpio Producciones Rafael Mierda También de Huancayo Señor Blanca Levante a ser Éxitos Tú y yo Con Producciones Scorpio Ay, ay, ay Y para dar servicio Vamos a brindar y gozar Con la voz de Silvio Bay Y la mano hacia arriba Eso Y la chela hacia arriba Eso Ajá Y la mano hacia arriba Eso Y la chela hacia arriba Eso Si está pensando que nos uní Y así nos va sin vivir sin ti No te equivoques No te equivoques Y sin ti morir No te equivoques en ti morir Cuando te amaba no sé decir ¿Qué vi? Fuiste mi aire para vivir Sin embargo te fuiste tú Sin embargo te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches que no dormí Y ahora quiero ver bailar a toda la gente En Huacayo Huacayo chicos Y la blanca Y los grandes amigos que están Alejando su río Cochita Cochita Chirley Dice hija Cochita Chirley No te no Cochita Que estabas cambiando Cochita Son tantas noches que no dormí Producción es Escorpio Salud La red de vida Otebolezas Ajá Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que chileaste Chinovay Ron Ciclovia Para la gente linda en Huacayo Y los balones arriba Eso Y los balones arriba Eso Oye Y los balones arriba Eso Y los balones arriba Eso Se están pensando que no sufrí Y ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques quise morir No te equivoques en ti morir La gente La gente de Chafi Cuanto te amaba no se decir Viste en mi aire para vivir Sin embargo te fuiste tu Sin embargo te fuiste tu Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Seguimos tomando Seguimos gozando Seguimos tomando A la señora Rosa Torres A la señora Rosa Torres La amiga Torres Con cariño Sí Armando Fura La amiga Fura Alagui Flora Alagui Flora El Toro Lairai La 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 Rudy Una comodita Alejandro Trujillo El tablero El tablero Señora esposa Estáquense Cállense el tablero Díguense el escenario Vamos a ver Donde está Ana y Flor Ana Lorito Flor Ulala Se me compare Lorito Para Ana Lorito Flor Dígame Dígame licenciado Y ahora va donde está la gente Que está levantando los bolsitos arriba Y la mano Arriba Y la chena Arriba Y la mano va arriba La chena va arriba Que va Mi gente Que jose mi gente Y ahora para ustedes Aquí ya está Otro escenario Extraordinario Vamos Chato Aguante Chato Aguante La señora china La tía china Golobolo Con cariño Semejante Guaraguana Su su hermana Cambia tu vida Vamos Alejandro Trujillo Conseguí una cosa Con cariño Vamos chidos A las chivas Llegaste a convencierme Aunque mi corazón Llorara en silencio Permíteme que marchara Sin darte Tengo un discurso Sé que supiera Si es realidad Todo lo que está Acaba anunciarlo Por dentro Como Si en tu vida Otro hombre Encontraste Con quien tiene cariño Que dímelo Por duro que sea Saber que tu vida Otro ocupa mi lugar Que estuve hace años En tu vida Se llama la cochita Sigue ley Ajá Ana Silva Ana Silva Ana Llorito Floro Pumita El Cazador Angelito El Dorminor Gustavo Ronald El Ocioso Cochita Ayúdame la vida Santa Lucía Y la chenaza arriba La chenaza arriba Hey 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 Carrito Floroja Si Para la tía Cusqueña La tía María Bien Chacón Ok Tú me traicionaste Heriste mi corazón Dice Que serás culpable Ok De mi perdiz Quítame la vida Pero no la debida Cochita Quítame la vida Y arrájame el corazón Ya no puedo sufrir Que es tan condena Quítame la vida Y arrájame el corazón Ya no puedo sufrir Que es tan condena Qué triste es mi vida Ahora Más amarga sin ti Coyote Esta solera Coyote Me está matando Cochita Quítame la vida Y arrájame el corazón Ya no puedo sufrir Que es tan condena Quítame la vida Y arrájame el corazón Ya no puedo sufrir Esta condena Ángel Ricardo Suaquita ¿Dónde estás? Estas son tus canciones Son los de que yo Que te gusta viejo Buena Producciones Escorpio Vamos Rafael Venga la esquiva Venga la respira Con cariño Salud para Polcura Seguro Oh si Vamos Pati Ferra Vamos Pati Ferra Pati Ferra Con cariño Ey Y las manos De las manos Arriba Mi gente Ey 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 Unidos Astuno Pinceno Recuerdo cuando me decías que quiero Todo era un sueño y no se puede despertar Un tiempo está pasando, todo está cambiando La caricia se ha terminado, nuestro amor se está muriendo Escucha y aprende Lo 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 dejes que se muera nuestro amor Lo que no te lo Lo dejes que se muera nuestro amor Ven que quiero hablar de amor Ven que quiero hablar de amor Y para el gringo Oye Carlos y Cris Eso sí Yo me ponía con toda la gente bonita de Guantayo, Chicos y Holanda Mis vecinos Para todos los vecinos de Guantayo, Chicos y Holanda con cariño Buena Cochita Buena Cochita Chile Coñote El Coñote de Chibuncolía Buena Cochita Muchas gracias Gracias Adelante profesor Ahí está la voz de Chino May Elito, qué lindo es de Reitano y gozar con la voz de Chino May Bueno, la familia machaca La familia machaca Buena Cochita Gracias.